Sabiendo que hay muchas instituciones que participan, que son instituciones locales, del pueblo, escuelas y al estar organizado por una asociación de turismo que nos representa y por supuesto apoyado por el municipio de Monte Carlo y la dirección de turismo. ¿Qué fecha tienen para este año? Es del 5 al 10 de octubre, el 5 a las 20 horas de la inauguración con invitaciones de toda la comunidad, local, provincial y también autoridades y el mismo miércoles, que es un miércoles especial porque es entrada gratis para todos. También está la presentación de Fabián Mesa, que es un músico que es de Monte Carlo pero muy reconocido a nivel provincial y nacional. El año pasado hubo algo más de 30.000 entradas vendidas a eso hay que sumarle muchísima gente que va el día miércoles, que es uno de los días especiales y este año esperamos superar las expectativas y poder estar a la altura de las circunstancias. Venimos justamente a invitar a todos los misioneros a compartir esta fiesta que es un homenaje en primer lugar a la naturaleza porque esto se realiza en un predio de más de 6 hectáreas totalmente parquizado, arbolado, lleno de canteros de flores donde se realiza cada año la mayor exposición de orquídeas del país. Esto no es solo una exposición sino que donde se concursa a nivel nacional las mejores orquídeas en nueve categorías distintas. Para eso las distintas asociaciones orquidiófilas del país envían sus mejores orquídeas y cada año hay más de 600 orquídeas concursando en estas nuevas categorías donde se premia justamente con medalla de plata, bronce y oro cada una de estas categorías. Ante un escenario complejo, como todos sabemos que estamos viendo en la Argentina también es admirable la constancia y la decisión del municipio de seguir adelante con la organización de una de las fiestas que vemos por su antigüedad son 33 ediciones por las que está la fiesta. Entonces la constancia creo que es un municipio que sin ser un municipio específicamente turístico apuesta al turismo. Entonces eso también tiene que ver con las cuestiones de decisiones políticas. Entonces me parece que eso también es un hecho a resaltar. Gracias. Gracias. Gracias.